Música 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 Yo me voy a dar una vuelta por el canal A ver si es bueno Música Música Defiendan los objetivos Música No vayas muy a esa topis, tío. ¿No? No. Pensaba que hay un amigo de mi casa. Hay uno a la derecha. Esta a la derecha. Ahora es que lo llevo el supresor. No, no, no. Mierda, a la izquierda. ¿Qué dice? LOL No te pasa por quitármela. Bomba a activar. No puedo saltar, tío. ¿Pero esto será que la hace? Ah, vale. Que aquí no revives hasta que no se termine. Hemos perdido el enfrentamiento. No puedo saltar, tío. Vale, por eso me han dicho que no vaya a saco. Es que antes, ¿no te acuerdas que han quitado supresor? Pero el enlace no, cabezapolla. No, pero... Nada, déjame. En el anterior PID han quitado supresor. Y yo me he puesto silencio mortal en vez de supresor. Pues es que la de falsa se volvió a cambiar. Vale, me quito las clases. Cogela, puso toda la bomba. Yo no la puso bomba. Bomba a actividad. Unos fondos mega con el tank. Se ha ido, creo. No. Mierda. Uy, perdón. Pongo una biscuit. ¿De dónde te matan? En el centro. Me han matado por la parte de atrás. Está aquí, está aquí, está aquí. Lo tengo. Bomba activada. Bien hecho, CDP. Háganlo de nuevo y nos vamos a casa. Cambio de punto de partida. Están ahí todas las putas, esto es el que he pesado aquí. A mí, protejan el objetivo. ¿No? Vamos al ver el poi. Buenas tardes. Al reta. Bien. Mira, vamos. Muy bien. Qué asco das, tío. Va para la bomba. No hay, no hay, PCP, vete con Carlos. Mira los dos por ahí, por la izquierda. Va para la B, Carlos. Voy para la B, voy para B, voy para B. En B. Están en B. Aguanta, aguanta yo. No hay más tiempo, no se contenta. Mira tu derecha, tu derecha. Esperad los dos ahí. ¿Y si va para A? Quédate ahí. No sé. Pues ya, os vais los dos juntos, por ahí. Detrás, PCP, mirad detrás tuya. Quédate ahí, detrás de la bomba. Lo tengo. ¡Ojo! ¡No! ¡Qué malo! Aguanta, aguanta ahí, aguanta ahí, aguanta ahí. Mira, PCP. Qué triste, chaval. Buenísimo, PCP. Madre mía, me ca... Uf, empezó a disparar tarde, eh. Ya, pero el caso es que las matan. Ya, ya, ya. Cambio de bando. Matadme la mancada que me he pegado, tío. Estoy nervioso. Madre mía. Coged vosotros bomba. Tenemos la bomba. Qué obstaculado, tío. Salta. Se ha matado uno en centro. Aguanta, aguanta ahí, aguanta ahí. Estoy en B. Tengo a PCP. Tu planta. Me pensaba que estaba seguro. Gírate, Carlos. Eh, PCP. PCP, gírate. ¿A dónde? Mira ahí enfrente. Ahí. No, quédate. Mira por ahí. Ya está. Tómate, tómate si quiera. Está aquí, está aquí, está aquí. Lo siento. Se ha matado. Da igual, bien. Da la vuelta por su respawn. Te lo digo a ti. Buena ahí. Bien hecho, CDP. Háganlo de nuevo y nos vamos a casar. Sabía que iba a venir por detrás, pero espera un poco a ver si... ...yo que sé, se ha... ...recentido. Esa bala de cadera me ha dado la baja y lo sabéis. Yo no sé cómo he chutado dos balas disparando una. Eso es bastante lamentable. La verdad es que es un poco... ...no está haciendo bien, no está haciendo bien. Vale, tenemos uno arriba. Meca, 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 a tu derecha. Ya, ya, ya. Van a venir por pasillo de A. La bomba está colocada. Nos han engañado, eh. Nos han hecho la 13-14. No sé. ¿Tú qué haces ahí, tío? Mira, mira, mira. Mira, a tu izquierda, a tu izquierda. Mira, a tu izquierda. Mira, a tu izquierda. Te ha hecho una baja. Esa baja ha sido buena, eh. Pero la de antes no la ha hecho tampoco. La de antes... Esta no la ha hecho. Ah, no. Se ha tumbado el... No, pero la he hecho bien, la he hecho bien. Meca, a mi de que no te esperabas que viniera por arriba de la casa. La verdad es que no. Si es que yo me he quedado sorprendido porque no sé qué hacía ahí. ¿Cuántos son, de partida? Son hasta 6. Si es que el tío me ha matado a mí también, ahí. A mí también. Yo pensaba que me iba a haber empezado a los dos lados. Hace ruido por medio. Pero tiene la bomba el Vincent este. Wow, hay uno... Ojo, el ha matado. Ojo, el ha matado. Me han matado a mi izquierda en pasillo. Se va uno pa. Se va uno pa. Qué asco, tío. Me han metido la bomba. Mira. Te prometo que el PCP le hace el turno... ¿Turno...? Vale, mira. Le beso los pies. Oh, sí, cazos. Sí, cazos. Dejen de lamerse las heridas Aún hay trabajo pendiente Ojo que lleve una baja más que yo pisciti Madre mía Una baja más que yo pisciti La ha metido Ese espectro, ¿no? Este, sí, ¿no? Cambio de bando ¿El qué? Sí, sí, sí Ah, eso, eso Psicosis, perdón Vale, vienen por centro Por el lado del pasillo, ¿eh? Cuidado, Carlos Que está al fondo a la derecha Sabía que ni el rata este que lo ha matado antes ¿Casa? No, derecha Creo que se habrá ido ya Se habrá ido ya, seguramente Bueno, aquí sí Tienen las púas Cuando vean mucha gente Mucha gente Tampoco tiene que haber tanta, ¿no? Queda uno, nada más Cuando vean uno o dos Están tejados, están tejados Tío, yo se cansa la rata esta ahí, tío Tiempo agotado Acaben de una vez Vaya, lo siento Pero ahí están Las púas tienes que usarlas como sepas que hay ahí Sí, pero sabía que estaba ahí en casa Pero no sé dónde A lo mejor se ha ido O sea, en plan Tienes que tirarlas cuando lo estés viendo En plan, que sepas que lo vaya a matar Tío, yo Te juro, cuando la asalto Digo yo Te imagino que la con el cara a cara Y por qué Ahí podría mover Joder, ya haberlo matado Porque te la ha jugado A quien Pierda el logico No, ha hecho bien, ha hecho bien, hombre En el caso es que ha hecho Ha hecho la baja Ha hecho la baja Ha hecho la baja, tío Sí, sí, sí Pero yo soy un dj Tío, por favor Sí, sí No pasa nada Si yo acepto vuestros consejos Y vosotros sois más jugadores que yo Juega bien, tío Yo que sigo, soy que sigo Lo puedo que sigo No puede ser No puede ser Es que me atrajo Me atrajo malas Ahí no hay nada No, por detrás Me acaban de dar por detrás Me sale el indicador Así lo quieres Cuidado, sal A tu derecha Ten cuidado Franco en iglesia Seguirá aquí Bueno Chau, vamos con la térmica Detrás, detrás, detrás Hemos perdido el enfrentamiento Hay estos disparos por todos lados Y luego me da la vuelta Y luego me ponienta a este Nadie aunque matara a ese Me iban a matar O sea Venga Bueno, tenía la cola Sí, la verdad Pero Iba a dar al de atrás Al de adelante No O sea, tenía que tirar la cola A tu día Matar al de adelante Darme la vuelta Y matar al de atrás Era posible Pero muy difícil Siempre salta el tío ahí No, igual con misiles Hay una en B Se va para respawn Se va para respawn Se va para respawn Se va para respawn Sáltale, sáltale Ponte un gale Si no, este va a escapar Tío Está aún roto Roto ya Es lento el bízen, eh Se la ha puesto en bízen Y no ha hecho nada Tiene Tiene ola Pues no tiene ola Iba a tirar la sábe Menos mal El bízen este es más malo Pero si es que se la ha puesto de enfrente Mira, ahí tiene uno a la izquierda Que no hace falta que Nos acercamos al final Mira la paja Mira la que llevo Y la que llevo Y la que llevo ¿Qué llevo a una, tío? Que noche ronda Ni yo ni peor No ponen bomba ¿O qué? Si ponen bomba Ahora que juega Sacársela esta ronda A la mina que me hago No le pierdas la ola Mira ¿Se la hace? Ojo Pues uno pa' uno Ya, pues que corra 30 segundos tiene ¿Te acuerdas que me decías a mí Que parecía un pato mareado? No Pues este chaval Es lo que está haciendo ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Se la hace? En la esquina En la esquina Todo el mundo sabe que está en la esquina Inténtenlo de nuevo Mira Bueno, la ha intentado el chaval Segura tiene un poco más de terminura Pero yo mirando a la izquierda Se la hace Si hubiera salido por donde estaba la leña Y hubiera salido apuntando Si lo mataba Si Cambio de punto de partida Venga, hay que coger este punto ahora Vale Vamos a aguantarlo Mírame irla Vente, pici pi, vente A ver Si Si, está el de la térmica La planto Vale Pici pi, mírame Pici pi, mírame derecha Ahí, pici pi, ahí Mírame Tiene ola, ¿eh? ¿Te dejo solo ahí dentro o...? Si, si, si Si, en cuanto yo haga muy bien te tiro el leña Si viene por ahí me lo dice el pici pi Si, si, si Tómate O quédate agachado Vienen, vienen, vienen Ha tirado, ha tirado para atrás Ha tirado, ha tirado para atrás Ha tirado, ha tirado para atrás Dos, 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 por aquí, dos, por aquí Bumba, se toma la bomba Va, me iba a asistencia Joderísima, chaval La que se acaba de marcar mierda La que se acaba de marcar mierda La que se acaba de marcar mierda, chaval Mírame, mírame, mírame Ya ves Ya reflejo rápido Tiempo de misión prolongado Y ahora está la ola, hijo Ya, hay que defender Ah, mira, ponemos otra vez Entonces es nuestra Vamos la misma, hacemos la misma Aguantamos, ¿eh? Si, si, si Vamos a aguantarle, vamos a esperar más tiempo Uno, 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 uno Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, pici pi, no vayas, no vayas Oye, que alguien mide la espalda, ¿no? Mira yo No, no, ahí, 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 ahí No, no, ahí, 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 ahí Ah, pico, no me da arma, pico Mmm, me he cargado uno Queda uno, a la derecha está Ahí está Hay otro, ¿eh? No, pici, no le entras las balas, tío No le entras las balas, tío Si estaba muerto ya, tío No, en serio Yo pensaba que le iba a matar En serio, tío No le entiendo ni una puta bala Vamos a ser realistas Mira, es que no le da mis cojones, mira, tío Sería que le está dando todo el puto pecho Me cago en su muerto Vamos a ser realistas, hombre Una exhibición penosa No, en serio, tío Madre mía, pero si tío Ocho baja Te la han sacado Te juro que pensaba que le iba a matar Estas mejoras No tenían ninguna posibilidad Puto dice en este paquete de mierda Que joder